Con las noches, por el día, te recuerdo todavía Cuando era mía, cuando yo te tenía Con las noches, por el día, te recuerdo todavía Cuando era mía Cómo voy a olvidarte Si ya me intento dormir lo que he pensado Cómo voy a olvidarte Si ya me intento dormir lo que he pensado Cómo olvidar lo que fuimos Yeah, yeah, yeah Se acabó por el destino Yeah, yeah, yeah Pero no niego que quiero estar contigo A mí yo le hablo de ti mis amigos Por eso es que te busco y no te consigo Te consigo Y aquí me tienes mal Pensándote otra vez Yo te quiero encontrar Cómo voy a olvidarte Si ya me intento dormir lo que he pensado Eh, 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 eh Desde que no estás aquí Lo único que hago es pensar en ti Dime dónde estás mami Que te necesito aquí Siempre me pregunto en donde tú estás Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí Lo único que hago es pensar en ti Dime dónde estás mami Que te necesito aquí Siempre me pregunto en donde tú estás Si alguna vez vas a regresar Pero en que en realidad no sé Quiero volver ¿Cómo voy a olvidarte? Si ya me tento dormir lo que he pensado Pensarte ¿Cómo voy a olvidarte? Si ya me tento dormir lo que he pensado Pensarte Pediaturas, el mago del flow Yeah, del flow, del flow